Mira, tú cae aquí, yo caigo del otro lado para que los encerremos Puta madre A eso tenías que ver Aaaa Vímate puto, asómate Aaaa Qué bonito es agarrarlos con una peacekeeper sin armas ¡Suscríbete al canal! Adivina quién es el key leader Antonio El random No ¡Mames! No me llame para unos de este güey Llevo 6 kills No manches Lo voy a grabar, estuvo muy bueno eh ¿Ves Vitti? ¿Verdin?